de la ciudad de Medellín. Tradicionalmente, el puente festivo del Día de la Raza se registra el mayor número de accidentes viales en la ciudad de Medellín. Así lo dio a conocer el Observatorio de Movilidad revelado que entre 2016 y 2019 se presentaron 22 víctimas mortales en este periodo festivo asociados a accidentes viales. A través de la Secretaría de Movilidad de Medellín se lanzó una alerta temprana para prevenir accidentes que dejan muertes y lesiones graves. Consiste en hacer una revisión adecuada a todos los sistemas de los vehículos antes de conducir y no exceder los límites de velocidad permitidos. Sabemos que este puente correspondiente al Día de la Raza se ha consolidado como el más letal en nuestras calles y avenidas en los últimos cuatro años. En los últimos cuatro años hemos perdido 22 vidas por incidentes viales en ese puente, el puente del Día de la Raza.